Por favor, micrófono en la crul del diputado. Jaime Humberto Pérez Bernal. Diputada presidenta, con respecto a la sesión pasada y justamente con este tema, en lo particular me interesa que se anexe en el acta pasada que justamente la fracción de Acción Nacional decía que hay que enviar el resolutivo a la PGR de varios expedientes con el tema de Javier Duarte y sigo sosteniendo que no nada más se tiene que anexar a Javier Duarte, sino a Miguel Ángel Yunes y lo que sostenía o comentaba la vez pasada, hoy queda más que sostenido porque queda al descubierto la corrupción de Miguel Ángel Yunes Linares y eso es lo que yo quiero que se anexe. En recientemente, el pasado lunes, la auditoría, el ORFIS, acaba de determinar que hay un probable daño patrimonial de 338 millones de pesos al erario de Veracruz y también justamente con toda esta acción de corrupción, si es importante que se anexe investigación sobre Miguel Ángel Yunes Linares, porque tanto Miguel Ángel como Javier Duarte son exactamente lo mismo, señora presidenta. El tema fue del 68, sin embargo, diputada.